Propiedades de renta. Si usted tiene una segunda casa y la renta, el ingreso lo debe reportar en el anexo E, de tal manera que ahí usted puede deducir todos los gastos, tales como la depreciación, el interés pagado en la hipoteca, los impuestos que usted paga por la propiedad, el seguro que pagará por la propiedad. Todos estos gastos van a reducir la cantidad tributable. De esta manera usted va a ahorrar y va a obtener una mejor ganancia.